Papás, hermanos, este es un video tutorial para una introducción que le he compuesto al canto y denunciado a mis hermanos, lo cual es muy sencilla, nada más tiene cuatro secuencias, todas siendo bien cortas. Bueno, comenzamos. La primera secuencia consiste en las siguientes notas. Yo la toco en la segunda octava, subiendo a la tercera octava. Así serían las notas. La primera secuencia en mi, subiendo a la, si, do, si, la, y se escucharía así. La segunda secuencia consistiría en re, tercera octava, que parece así, la nota, sosteniendo el si, de atrás, con el dedo pulgar. Ese sería re, después nos bajamos a do, a si, y luego a do, escucharía así. Después hacemos dos notas de do re, do re. Después nos bajamos, nos quedamos, estamos en re y bajamos a do, a si, la, sol, la. Toda la introducción se escucharía así. Esa sería la introducción. Lo que tocaría la guitarra es algo básico. Con las notas serían la menor, sol, la menor, sol y la. Yo hago el sol en el tercer traste, por lo cual es más vibrante, me gusta más. Pero si no, no te gusta el sonido, prefieres este sol que el otro, que este. Este está bien, se escucha igual. Y el ritmo sería así. Este sería el ritmo y el estilo para la guitarra en el acompañamiento. Ahora que ya tenemos puesta el ritmo para la guitarra y cómo se hace, para el acompañamiento de esta introducción, se pueden acoplar los dos instrumentos para hacer una sola introducción con la guitarra, de la forma que se escucharía así. Y esa sería la introducción para el canto y denunciar de mis hermanos. Para la guitarra sin capotraste al aire, con las notas de la menor y sol que están puestas en el canto.